Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa muy especial, La Pizarra Mágica. Ya sabéis que en este programa divertirse es tan importante como aprender. Por eso hoy os traemos un programa lleno de retos, sorpresas y muchas, muchas cosas curiosas. Hoy Johnny Ventura ha vuelto a uno de sus museos favoritos, el Museo Andaluz de la Educación. Resulta que quiere aprender meteorología y medicina. Y en el colegio Carmen Martín Gaite de Rincón de la Victoria también le da mucha importancia al tiempo. Y es que como nosotros están súper preocupados por la falta de lluvia, por eso nos van a enseñar un montón de consejos prácticos para ahorrar agua. Nuestros genios nos van a dar otra clase magistral. Hoy toca de... bueno, luego lo vemos. También en nuestra sección de educación vial tenemos hoy la línea continua. Y no nos va a faltar el toque mágico con nuestro profe mago Oliver Dennis. Tres, dos, uno... ¡Despegamos! Como es tradición, nos gusta comenzar con nuestro pizarreto. Y es que nos gusta poner a prueba vuestras neuronas. Ya sabéis, la gimnasia mental es muy importante para la vida y para nuestro pizarreto. Pero antes de nada, quería daros las gracias por participar. Porque entre los acertantes de la semana pasada, alguien se ha llevado tres entradas para visitar en familia uno de los parques de Selvo en Málaga, por ejemplo, del grupo Selvo. Aventura en Estepona o Marina o Teleférico en Menalmadena. ¡Enhorabuena! Aquí aparece tu nombre en pantalla. ¡Sí! ¡Ha sido tú! Pronto recibirás el premio en tu domicilio. Y ahora sí que sí, vamos ya a resolver nuestro pizarreto de la semana pasada. ¿Os acordáis que teníamos aquí un montón de letras? Teníamos que encontrar seis palabras. ¿Cómo? Pues descubriendo cuáles son las letras que faltan aquí. Y os di una pista muy importante. Las tres letras que encontrábamos en cada línea nos servían para formar dos palabras. Eran las mismas letras. Bueno, sin más dilación las voy a resolver. Mirad, aquí teníamos que poner la C, la O y la R. ¡Uy! Lo voy a marcar mejor en amarillo, que queda más bonito. Como el ejemplo que os puse, ¿os acordáis? Pues aquí la C, la O y la R. Con la C, la O y la R formamos rencor y cortes. Y así con todas. Aquí tenemos que poner doble L y O. Cuello y llover. Y la última, fácil, ¿verdad? Lluvia, que es lo que nos falta. Y viajar, que también hace mucha falta. Pizarreto resuelto. Y vamos ya con nuestro pizarreto de hoy. Pasamos de las letras a los números y las cartas. Sí, sí. Hoy vais a tener que aplicar la lógica. Bueno, la vais a tener que aplicar vosotros y vosotras, porque a nosotros la lógica se nos ha ido. Y es que nos hemos inventado un valor diferente para cada carta. Y es lo que tenéis que averiguar. Mirad, id tomando notas. Tenemos aquí un as de corazones que vamos a sumar a un 10 de picas y nos va a dar 15. ¿Lo tenéis? El siguiente es un 10 de picas que vamos a restar a un as de corazones y nos va a dar 9. ¡Qué lío, ¿verdad? Es que os lo dije, se nos había ido un poco, nos hemos vuelto loco. Pero no pasa nada, porque 3 cartas de 10 de picas sumadas a 2 ases de corazones nos va a dar, pues una incógnita, que es lo que tenéis que resolver. Pero os voy a dar una pista muy importante. El as no siempre es la carta con más valor. Así que a darle vueltas al coco para resolver el valor de cada carta. Cuando tengáis la solución, podéis enviarla al número que aparece en pantalla. Os recuerdo que entre los acertantes vamos a sortear tres entradas para visitar en familia uno de los parques del grupo Selvo en Málaga, Aventura en Estepona o Marina en Benalmádena. También puede ser el teleférico. Cortesía de parques reunidos. Ya sabéis que los retos motivan, ¿eh? No estáis obligados a resolverlos. Pero yo siempre digo eso. Los retos motivan. Poneros, poneros. Dadle vueltas al coco. Y ahora sí, nos vamos a la historia de Málaga. Hoy vamos a descubrir un rinconcito que es un pueblo que tiene muchísimo arte. Un pueblo de nuestra provincia que tiene tanto, tanto, tanto arte que lo sacan a las calles. Atentos y atentas. Visto desde lejos, Genalguacil, en el Valle del Genal, parece solo un bonito pueblo malagueño. Pero pasear por sus calles es como recorrer un auténtico museo de arte al aire libre. Entre sus casas puedes encontrar obras tan curiosas como esa imagen de la derecha titulada Arco del Viento, que está hecha con sillas, bicicletas y algunos instrumentos musicales. Lo llaman el pueblo museo porque desde 1994 organizan un encuentro cada dos años con artistas de todo el mundo que después dejan sus obras en Genalguacil. Desde entonces ya hay más de 200 obras de arte en un pueblo que solo tiene 391 habitantes. A la izquierda la obra Raíces, con los rostros de alguno de esos habitantes tallados en un árbol. A la derecha una de las obras más fotografiadas. Son esos seres descansando sobre un muro. El balón que veis en esa ventana de la izquierda también es una obra de arte. Está hecho de cerámica y hay 10, como ese, embarcados en distintos lugares del pueblo. En Genalguacil hay tantas obras que ya tienen hasta su propio museo de arte contemporáneo. Pero, ¿sabéis que otro pueblo cercano a Genalguacil tiene mucho arte en sus calles? Y pasamos del arte contemporáneo en Genalguacil a la ciencia. Y es que Johnny Ventura quiere ampliar sus conocimientos científicos en el Museo Andaluz de la Educación, en Alaurín de la Torre. Yo sé que es uno de sus museos favoritos y es que a nuestro intrépido reportero le encanta aprender siempre cosas nuevas y más de descubrimientos antiguos. Hoy nos vamos a adentrar en los secretos del cerebro y también en las antiguas predicciones meteorológicas. Mirad. Pero qué pensativo es este hombre, ¿verdad? José Antonio, muy pensativo. ¿Qué tal, cómo estás, José Antonio? Salve de verte de nuevo. Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal por ahí? Yolanda, ¿cómo estás? También vosotros en casa. José Antonio es el comisario del Museo de la Educación y de la Ciencia también, aquí en Alaurín de la Torre. Y te veo que es este hombre tan pensativo. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues don Santiago, don Santiago Ramón y Cajal. Premio Nobel Español de Medicina. Premio Nobel que para que no lo sepa es lo más de lo más de lo más de lo más. Sí, efectivamente. ¿No existe un premio más elevado? Uno de los principales premios Nobel españoles. Fue de ciencia, de medicina y creó todo una escuela de investigación en España. Y hizo esta lámina en el año 1922, el premio Nobel fue en 1906 y creó, estuvo en todos los colegios, como ya dijimos en algún programa. Y aquí tenemos algunas maquetas para el estudio del cuerpo humano. Porque él se especializó sobre todo aquí en la cabeza, ¿no? En la cabeza. Ahí tenemos un cerebro. Ahí tenemos un cerebro para que se estudiaba las distintas partes del, digamos, el cerebro, del cráneo y tal. Y aquí tenemos también otras del ojo. Vaya ojo. Tenemos otro del oído. ¿Así se lo ha ido por dentro? Efectivamente. Aquí tenemos los riñones. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa, que es un blister, una carpeta con distintos instrumentos para hacer experimentos. Yo recuerdo que cuando estudiaba hacíamos disecciones de una rana, de algún otro animalito. Creo que los abuelos y huelas que nos están viendo se acuerdan también, ¿eh? Sí, eso se hacía antes. Yo no sé si ahora. Y aquí tenemos un pequeño libro que se llama Belorcio, donde se ven las partes internas del cuerpo. Parece como si estuvieran 3D prácticamente, ¿eh? Sí, porque se abría. ¿Por láminas? Por capas, ¿no? ¡Qué bueno! Es un libro muy antiguo, de final del siglo XIX. Y aquí tenemos otras dos secciones, que son metrología y vacío. Así es como se preveían lo que iba a pasar en el tiempo. Claro, porque el estudio del tiempo atmosférico era fundamental, porque para la navegación, para la aeronáutica, saber el tiempo... Y la agricultura, que también. La agricultura, claro. Bueno, para la vida en general. Era súper importante conocer cómo iba a evolucionar el tiempo en las próximas semanas, los próximos días. Hoy día también lo es. ¿Cómo lo sabían así, sin satélite? Pues bueno, con alguno de estos instrumentos. Ahí tenemos los barómetros, tenemos los barógrafos, se llama un grafo porque te deja, digamos, en un disco de papel, digamos, las variaciones. Tenemos un higrómetro de chaussure, que es para medir la humedad. Fíjate que lo que lleva es un cabello humano. ¿Un cabello humano ahí? Ahí, en esa... Unido a la agujita que tenemos ahí. Y entonces, con la humedad, el cabello humano, pues se dilata y se contrae. Y eso movía esa agujita. Como que se riza cuando hace humedad, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que hacía... Y esto, si se riza, es que hay mucha humedad. Efectivamente. ¿Y te marca un nivel? No, al revés. Si está rizado, es que hay poca humedad. Poco humedad, claro. Si está más húmedo, se... Entonces, ahí tenemos con el cabello la agujita. Y tenemos el termómetro... ¿Termómetro ya con su mercurio? Efectivamente, ya con su mercurio. ¡Qué burino! Y aquí tenemos los anemómetros, para medir la velocidad del viento. La dirección se mide con la veleta. No tenemos aquí ninguna. Pero bueno, esto es el anemómetro. Esto es un anemómetro que se cogía en un palo para, digamos, sostenerlo. Allí tenemos otra vitrina más, que es para el estudio del vacío. ¿Del vacío? Sí. Porque el vacío... ¿Pero el vacío se puede estudiar? ¿Donde no hay nada? Bueno, el vacío, efectivamente. Es lo que se hacía en aquella época. Intentar sacar el aire para conservar alimentos, para muchas otras, digamos, innovaciones en nuestra vida. Y si esto servía para predecir el tiempo, yo ya puedo prever que este museo va a ser todo un éxito. Chicos, chicas, tenéis que venir aquí. Tenéis que venir, porque este museo es gratuito. Eso es. Y los recibiremos con las manos abiertas. ¡Con muchos abrazos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Se puede ver en la tele las noticias para saber lo que habrá mañana o lo que habrá pasado mañana. Dice en el tiempo... Más o menos en una pantalla, por aquí, sale España entera y pone, por ejemplo, Málaga sale con una nube y un sol, o con un sol rojo, o con una nube y niebla y lloviendo, o una nube con sol y trueno y lluvia. Te quieres ir a la playa de Almería y dices, pues, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? Pero un amigo mío me iba a decir que va a llover en frente de la tele y lo miras o vas en el móvil y te metes a la aplicación del tiempo que ya te viene con el móvil. Por ejemplo, le mando una información sobre un chip de un satélite y con eso coge toda la información, si va a llover, si va a hacer calor. Los atentes han visto mucho meteorólogos porque también se han visto en el espacio y también los han visto en las noticias. Claro que se equivocan la mayoría de veces, cuando tú estás mirando y dices, ay, pues me quedo en casa y al final nunca llueve. Y me saqué en Málaga. Hace mucha calor y debería hacer más frío. El cambio climático. De la contaminación de los plásticos. Del dióxido de carbono que se queda en la tierra y hace que la temperatura se eleve. Por ejemplo, ahora debería echar el helado, pero echar con sol. Me voy a meter en la piel. Aquí por el norte de Galicia va a hacer 40 grados centígrados y llevan un mes de lluvia y por aquí, por Málaga, va a hacer 50 grados centígrados. Gracias por ver. Está clarísimo que los genios y genias de nuestro programa tienen muy claro que el clima está cambiando. Y es a causa de este cambio climático que tenemos las sequías y esta falta de agua y de lluvias tan importante desde hace tiempo en Málaga. A mí esto me tiene muy preocupada, la verdad. Pero no soy la única. En el colegio, Carmen Martinga y TV Rincón de la Victoria también están buscando soluciones a este problema con la lluvia. Y es que los alumnos, las alumnas y los profesores ya tienen un montón de consejos prácticos para ahorrar más de este líquido tan importante. Y es que está claro, sin el agua no podemos vivir. Así que tomad nota de estos prácticos consejos. Hola, ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estáis en casa, chicos, chicas, papis, mamis? Bueno, seguro que habéis escuchado muchas veces esa palabra tan temida llamada sequía. Es un tema muy serio y básicamente es escasez de agua que se puede beber por muchas cosas. Por falta de lluvia, pero también, por supuesto, por un gasto excesivo del agua. Por eso es importante ahorrar cada gota, importa. Y hay que reciclarla incluso también, ¿eh? Bueno, y aquí en el colegio, Carmen Martín Gaiti, de Rincón de la Victoria, tenemos a este pequeño ejército, la Patrulla Verde, que se van a encargar de regar. Y hay que regar también con conciencia. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a por ello! Bueno, y aquí tenemos a Encarne, que es la maestra y que precisamente aquí toman conciencia las chicas y chicos de este colegio con el tema del agua. Sí, sí, desde luego. La verdad que antes de la sequía, pues los niños y las niñas, pues regaban con regaderas, cubos, botellas. Hemos tenido riego por goteo, incluso hemos usado la manguera. Ellos pertenecen a la Patrulla Verde, que van rotando las responsabilidades, desde niños, desde infantil hasta sextos, ¿no? A la hora del recreo es cuando hacen el riego y, bueno, ahora con motivos de la sequía, pues vamos a introducir una medida nueva, ¿no? De coger, traer agua de casa. Es decir, la ducha, mientras sale el agua caliente, podemos llenar un cubo de agua y los niños y niñas de nuestro colegio van a traer botellas como esta que tengo yo, llenas de agua, para regar las plantas. Es decir, no vamos a usar el agua de nuestros grifos porque hay sequía y, bueno, vamos a colaborar como cualquier otro ciudadano. Porque en casa muchas veces, pues, se pierde agua. Se pierde agua o lavándote las manos o incluso fregando los platos, por ejemplo, en las duchas. No tirar demasiadas veces de la cadena, no dejar el grifo abierto mucho rato. Mientras que lavas los platos, me dejo el grifo encendido y lo que puedes hacer es llenar una palangana y con esa misma agua vas lavando. Cuando me voy a lavar las manos, yo no dejo el grifo abierto, yo lo dejo cerrado cuando me quiero echar el jabón. Es importantísimo porque si nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida. En vez de bañarnos, que llenemos la bañera, es mejor que nos duchemos porque así gastamos menos agua. Ahí se pierden bastantes litros. Por cinco minutos se pueden perder 20 litros. En las duchas puedes llenar un cubo perfectamente de agua. Y entonces esa agua ellos la van a aprovechar y van a traer botellas de litro, litro y medio. Lo organizaremos por niveles, primero sexto, después quinto y cada niño se encargará de regar con su botella reutilizable. Pues que se siga haciendo, incluso cuando llueva, incluso cuando se llenen los pantanos, sigamos con este hábito. Siempre haya o no haya sequía. Consumo responsable del agua. ¡Hasta la próxima! Gracias. Hola, hoy vamos a hablar sobre las marcas viales. En concreto vamos a ver esta línea que tenemos aquí que se llama línea con línea. Tenéis que pensar cuando veáis esta línea que es como un muro imaginario. Y no se puede atravesar bajo ningún concepto. Ni para adelantar a un vehículo. Ni tampoco para hacer un cambio de dirección y dirigirnos a otra vía. Por ejemplo, estaría bien si nosotros vamos en aquel carril dirección hacia allá y viene otro vehículo detrás nuestra, no podría adelantarnos. Porque se chocaría con ese muro. Estaría bien si yo voy para allá, el vehículo se tiene que quedar detrás mía. No podría adelantarme. Estaría también mal si yo quiero ir a aquella calle de allí y hago un giro hacia la izquierda y me estaría estrellando con el muro. Por lo tanto estaría haciendo algo prohibido. No se podría hacer. Estaría bien que siguiera mi sentido hacia allá. Pues hemos aprendido que la línea continua es como un muro. Nunca, nunca, nunca hay que cruzarla. Al que sí que le encanta cruzar este muro, pero de la realidad es a nuestro profe mago Oliver Dennis y su magia educativa. Él ha visto que nuestro pizarreto hoy iba de cartas, pues él nos trae magia con cartas. También se ha dado cuenta que la historia nuestra de hoy estaba llena de arte, por eso hoy también va a pintar, pero claro, él pinta con magia. Os recuerdo que este espacio educativo de magia está patrocinado por la tienda de danza, Lola Dennis en Málaga y por la pizzería. ¡Oh mamma mía! ¡Vamos ya con la mafia! ¡Abracalabra! ¡Qué susto! Bueno chicos, espero que no hayáis asustado hoy en casa. Un abrazo muy fuerte para Yolande y para toda la pizarra mágica. Y hablando de casa, yo me encuentro en casa porque estoy en la tienda de mi madre y mi hermana. En la tienda de Lola Dennis. Y además con mi sobrina Inuán. ¡Hola! Y con Anita. Bueno, vamos a hacer un juego de magia, ¿os parece? Sí. Claro, vamos a hacer uno con cartas, que mola mucho. Mira, voy a coger una carta cualquiera. ¡Oh, el tres de corazones! ¡Oh, qué puñito! Pero sobre todo, ¿sabéis lo que me gusta? Pintar. Un triangulito, una raya... ¡Ah! ¡Perfecto! Y ahora lo que voy a hacer es colocarme... ¡Ah! ¡No te rías! Mira, fijaros, aquí. Y ahora vamos a elegir una carta. Vamos a mezclar bien. ¡Hala! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, mira, toca un montón el que tú quieras. Este. Este. Pues como va a tirar cartas, pues tiramos cartas. Y ahora cógelo así, por fin. Ahí. Tú das un golpe... Y la carta que salga. Así. Muy bien, muy bien, muy fuerte. A ver. A ver. ¿Dónde un golpe? ¿Dónde? ¡Uy, una carta! Qué raro. Ah, bueno, espera. Vamos a hacerlo con magia. Cómo me habéis quedado, ¿eh? Y en casa espero que la hayáis disfrutado. Oye. Para toda la pizarra mágica. Chicas, despediros. ¡Adiós! Hasta luego. Y para vosotros. Hoy hemos hablado de uno de los pueblos con más arte de toda la provincia. Y es que el arte contemporáneo ha conquistado las calles de Genalguacil. Mirad qué cosas más bonitas. ¿Veis este de aquí? ¿Sabéis cómo se llama? Telerreal. Claro, es que es una persona viendo la realidad. Esta televisión sí que la vería yo horas y horas ahí puesta. Y este otro, ¿qué os parece? Mirad qué graffiti más chulo. Pone. ¡Vivan los artistas! Pero bueno, yo os preguntaba qué otro pueblo había cerquita de Genalguacil que también tenía mucho arte. Os lo enseño. Es este de aquí. Está solo a 30 kilómetros de Genalguacil. Se llama Cortes de la Frontera. Voy a poner un poquito más grande para que lo veáis bien. ¿Veis qué dos murales tan bonitos y tan, tan, tan altos? Tengo más fotos de Cortes de la Frontera. Mirad este qué chulo. Este es que tiene hasta premio. Este graffiti o este dibujo se llama Las Lavanderas. Y lo ha hecho un cordobés que se llama Sake Inc. Y además es uno de los mejores del mundo. ¿Qué? De los 100 mejores del mundo y los 10 mejores de España. Impresionante, ¿verdad? Mirad. En Cortes de la Frontera no solo les gustan los dibujos como las pinturas, también les gusta la poesía. Resulta que desde la pandemia, durante el COVID-19, se dedicaron a hacer poesías por las paredes del pueblo, a escribir versos. Aquí vemos a un vecino escribiendo, terminando de escribir un poema de Calderón de la Barca. Tienen 20 poemas repartidos por todas las calles. Es súper bonito. Tienen hasta un mapa interactivo para ir visitándolos todos. Bueno, no solo les gustan los clásicos. Es que hay versos hasta de Marilyn Monroe. Impresionante. Si es que con pueblos como Cortes de la Frontera y Genalguacil, yo también diría eso de ¡Vivan los artistas! El hada caramelada, de pequeña a tolondrada. Pues quería ser un hada de cucurucho y varita. Su madre, doña Rosita, dándole beso tras beso, le dijo. De hada nada, que ya no se lleva eso. ¿Cómo vas a ser un hada con ese flequillo tieso y esos ojos de ratón? De hada nada, que ya no se lleva eso. Es que me encanta la poesía. Es que después de ver un pueblo lleno de poesía, pues me han dado ganas de recordar mis poesías favoritas. Esta, de Gloria Fuertes. Seguro que en vuestro cole también tenéis vuestras poesías favoritas. Espero que sí, porque es muy importante. Y también es muy importante resolver nuestro pizarreto semanal. Ya sabéis que no estáis obligados, y digo obligadas, pero siempre digo lo mismo. Los retos motivan. Pues nada, que espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este programa. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.